Mira, aprovechando que estamos aquí de los recuerdos, ¿por qué no vamos a hacer esto? A ver, vamos a ver lo de los recuerdos, va. Se supone que habrá uno que esté por aquí. Es que la tormenta eléctrica me da mello. ¡No! ¡Aléjate, aléjate! Aquí. Aquí. Ya. No quería que pasara nada. Es que me ven todo el santo rato los golems estos. ¿Y cómo crees que voy a llegar casi hoy? ¡Deirule! ¡Ay! Bueno, esto es mi... Esto es mi... Mi tímida, nada. Ahí está. Esto es mi tímida, ni por un segundo. Mierda, qué bien. Destruirlos así a la vez. No. No, 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 no. Perdón. Soy... Lerda. Lerdísima, chicos y chicas. Se me cae hasta el Joy-Con, de verdad. Perdón, los nervios me pasan esto. Ay, ay, ay. Los nervios me pasan esto, mil por ciento. Mucho nervio últimamente. A ver. A ver si hay santuario cerca. Vale. ¿Dónde dice que hay un santuario? Aquí. A ver, espérate. Que me están viendo los golems. Y es cuando me pongo más nerviosa. Aquí. Aquí hay un santuario. Se detecta aquí. Aquí. Ay, ay, ay. Me va a caer un rayo. Me va a caer un rayo. No, 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 no. Me va a caer un rayo. Me va a caer un rayo. Se me falta la de las rocas. Antes de que ataquen. Antes de que ataquen. Venga, va Por fin, ha salido el sol Dios mío Dios mío, qué Estrés, inciendo con la tormenta Dios mío, con el estrés Hola, Kiss, no te quiero ver aquí Ni miedo me das, encima ¿Hay otro santuario? Vale, ya, con eso es suficiente, ¿no? ¿Qué es esto? Pa' tu casa, señor Dios mío Te molesta Aquí hay alguien dormido Venga, venga, vamos a despertarlos O sea, vamos a derrotarlos A los monstruos estos Porque ahora lo hago porque Están Hasta el límite Están Hasta el límite Ustedes No, 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 no Aléjate, Link Aléjate, Link No, corre Corre, Link Corre No tengo tiempo para ustedes Yo les digo Perdón, me pongo nerviosa, eh Estoy Pero vamos Sé que me hace romper el martillo Y me da bastante igual Ahora todo lo voy a hacer por mi cuenta Voy a explorar todo por mi cuenta Yo les digo Ahora todo lo voy a explorar por mi cuenta Porque soy Porque soy una persona genial No tengo tiempo para ustedes Déjenme en paz Estoy Pero hasta el A ver, si ustedes quieren la violencia Adelante Yo también quiero la violencia Por supuesto que yo voy a querer la violencia Están disparando A ver Espérense Señores Ahí hay un santuario Pero bueno Espérenme un segundo Chicas, ¿vale? Perdón Espérenme un segundo Aquí